¿Qué es la ventilación con volúmenes tidales? En comparación con los volúmenes tidales tradicionales que tenían hasta ese momento que eran volúmenes tidales elevados y con ello querían verificar la lesión pulmonar aguda, estudiar la patología en la lesión pulmonar aguda y en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y fue conformado pues por la red de síndrome de dificultad respiratoria aguda que estaba en Estados Unidos hasta ese momento. Habían muchos autores, habían muchos escritores pues que estaban dentro de este grupo, sin embargo habían cinco que fueron los que asumieron en realidad pues esta parte del artículo, pero fueron tres quienes se encargaron realmente como del diseño y la vigilancia de este artículo que cobra gran importancia porque fue presentado en la conferencia internacional de la Sociedad Americana de Pulmón y la Sociedad Americana Torácica en San Diego, California en 1999. Y es a partir de esto que pues en realidad cambia bastante el manejo de la ventilación mecánica en los pacientes con dichas patologías. Tenemos al doctor Brower, él es un especialista en medicina pulmonar y de cuidado crítico, además de eso es un experto, es considerado experto en el diagnóstico y tratamiento, de todas las maneras y las presentaciones de forma de insuficiencia respiratoria aguda donde se incluye obviamente el asma, la EPOC y el síndrome de dificultad respiratoria aguda que es lo que nos atañe en este momento. Tiene más de 60 artículos publicados y más de 40 capítulos en los libros que han estado publicados hasta este momento. También está entonces el doctor Michael Matai, este es un médico director asociado a medicinas de cuidados críticos de la Universidad de California en San Francisco. Él cuenta con más de 900 publicaciones dentro de las cuales ha sido autor y co-autor. Además de eso, pues el enfoque que ha tenido este especialista, pues es generalmente atañe a mejorar la condición clínica de los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda, secundarios al síndrome de dificultad respiratoria aguda y además de eso también por sepsis. Y también tenemos al doctor Morris, que es un especialista que está en la Universidad de Utah, encargado al Departamento de Medicina Interna y cuenta con más de 200 publicaciones hasta el momento, que también han sido enfocadas todas hacia el síndrome de dificultad respiratoria aguda y patología pulmonar principalmente. Como ya sabemos, fue publicada en el New England Journal of Medicine, ya sabemos que cuenta con una categoría Q1 y el factor de impacto desde el 2022 hasta el 2023 ha crecido sustancialmente con más de 176 mil citaciones, alcanzando hasta un 93% en el factor de impacto en esta revista. Pero pues, ¿qué sabemos hasta el momento y qué sabíamos desde ese momento sobre la ventilación mecánica en los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda? Hay un recuento histórico que quise traer porque nos trata de hacer como un recuento desde el 2000 donde se cambian en realidad los parámetros ventilatorios en los pacientes con estas patologías. Hay un antes y un después que lo marca obviamente este artículo. Y como podemos ver, inicialmente nos dan datos clínicos y datos experimentales donde empezamos a hablar desde 1974 que las presiones inspiratorias elevadas ya podían generar una lesión pulmonar que ya más adelante, en 1985, ya lo empiezan a conocer con términos ya establecidos como el volutrauma versus el varotrauma que se podía establecer por esto. Ya en 1986 empieza a aparecer el concepto del baby lung y empieza a nacer desde 1992 y el 97 el concepto de pulmón abierto, el biotrauma y en el 2000 aparece obviamente el artículo que vamos a tratar en el día de hoy que es la ventilación mecánica con volúmenes diales bajos. Después de este estudio, vemos que ya por lo menos en el 2015 ya se empieza a conocer un poco más a fondo esta mecánica ventilatoria y se empieza a establecer conceptos claros sobre el driving pressure, la potencia mecánica y la ventilación a puerta cerrada. Y ya pues como podemos ver, las configuraciones del ventilador a través de los años pues empezaron a cambiar y vemos que ahora en el 2022 tenemos volúmenes tidales bajos, además de eso que están establecidos es de acuerdo al peso ideal del paciente, unas presiones plato también establecidas y el PIB se individualiza de acuerdo a la condición del paciente, ¿cierto? Sin embargo, pues con unas metas del driving pressure menor a 13 centímetros de agua. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros? Desde 1974 ya se empezaban a hablar sobre esa mecánica ventilatoria que ellos tenían hasta ese momento con volúmenes tidales elevados entre 12 a 14 litros por kilogramo de peso y empezaron a notar pues que obviamente esto producía un daño pulmonar considerable, ¿cierto? ¿Qué vieron ellos después de esa observación inicial, en los modelos iniciales? Desde 1967, este artículo que fue presentado en 1974 demostró que las altas presiones inspiratorias causaban lesiones pulmonares. Además de eso, enfatizó el reconocimiento de que la ventilación mecánica en sí misma podía dañar el pulmón. Eso fue un estudio en ratas, la dieron en dos grupos, las que no recibieron, un grupo de control que no recibió ventilación y el otro grupo que se ventiló con presiones inspiratorias al final añadidas de 10 centímetros y con una presión positiva al final de la aspiración, teniendo en cuenta que estas ratas eran también ventiladas en base a la presión inspiratoria máxima y la presión inspiratoria al final. ¿Qué vieron ellos? Pues al estudiar estas ratas, las cuales estaban haciendo el experimento, que vieron que el edema perivascular intersticial que se desarrollaba a partir de la ventilación con esas altas presiones por mecanismos de independencia pulmonar disminuyen la presión en los tejidos perivasculares. ¿Qué quiere decir eso? Pues que lo que puede resultar del agotamiento del cesulfactante que estaba a nivel pulmonar debido a las grandes excursiones del área de la superficie al piorar que estaban ventiladas y una baja tensión superficial al final de la aspiración. Ya más adelante, en 1988, empezaron a demostrar con ese artículo que la reapertura y el cerro pulmonar cíclico creaba una tensión de cizallamiento en la lesión y con lesión alveolar asociada. ¿Qué vieron? Que podría prevenirse mediante la aplicación de una presión positiva al final de la aspiración, lo que conocemos como el PIP, ¿cierto? Ellos lo hicieron en todo este experimento con 16 conejos que fueron anestesiados y sometieron a un lavado con solución salina de los pulmones para producir una deficiencia total de disulfactante. ¿Qué produjo? Que resultó con una tensión de oxígeno arterial de menos de 12 con oxígeno inspirado al 100%. ¿Sí? ¿Qué vieron ellos? Lo vieron en dos grupos, uno con ventilación mecánica convencional con una presión positiva al final de la aspiración de uno a dos milímetros de mercurio y otro que se hizo con ventilación mecánica convencional pero con una PIP igual a la presión del punto de inflexión que se tenía. Aquí ya la PIP era más elevada. ¿Qué vieron ellos? Que las presiones medias de las vías respiratorias se mantuvieron en valores normales en ambos grupos mediante el aumento proporcional del tiempo inspiratorio y expiratorio en el grupo cuando tenía una PIP baja. Pero, ¿qué vieron? Que al examen histológico de los pulmones vieron que había una formación de membrana dialina en el menor grupo, que era menor en el grupo donde se utilizó PIP alta. Por lo tanto, ¿qué concluyeron ellos? Que la prevención del colapso al bolbear mediante el uso de los niveles altos de la PIP parecía reducir el daño pulmonar en este estudio que ellos encontraron. Ya después sigue otro estudio donde empiezan a utilizar ya la tomografía también para empezar a diferenciar y definir perfiles del síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Qué hicieron entonces ellos? Que el uso de la tomografía computarizada mostró que la respuesta a la PIP cuando se hablaba en términos de reclutamiento de volumen pulmonar dio el concepto del pulmón de bebé o baby lung como lo había mencionado antes en el síndrome de dificultad respiratoria aguda. ¿Qué hicieron ellos en este estudio? Solamente fueron 10 pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda y al contrario fueron 7 sujetes sanos. Evalaron 3 niveles tomográficos los cuales definieron ellos entonces. El tipo 1 era un tipo 1 que era bimodal donde ellos entonces encontraban todos estos cambios tomográficos con los infiltrados alveolares bilaterales grandes que sugerían un edema pulmonar asociado. El tipo 2 fue una distribución estrecha unimodal en la cual solamente comprometía obviamente una parte del pulmón y el tipo 3 fue una distribución amplia unimodal. ¿Qué vieron ellos entonces? Pues que lo dividieron, como lo mencionamos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 de acuerdo a los hallazgos tomográficos que tenían y como podemos ver la teología del síndrome de dificultad respiratoria aguda pues en realidad era muy variado pero prevalecía generalmente las infecciones en este tipo de pacientes. ¿Qué concluyeron ellos? Entonces pues que la distribución que tenían estos tipos tomográficos ayudaban a orientar el enfoque de esos pacientes que teníamos nosotros con síndrome de dificultad respiratoria aguda. Ya después vienen estos otros dos estudios publicados en 1989 y en 1992 donde empezamos a evolucionar un poco más hacia la ventilación mecánica y ese daño pulmonar que podíamos producir con esos volúmenes elevados que nos afectaban no solamente el volumen corriente sino que afectaban múltiples, otros múltiples parámetros en la ventilación mecánica de estos pacientes. En el primer estudio utilizaron conejos blancos de Nueva Zelanda y lo añadieron a uno de tres protocolos que ellos diferenciaron. ¿Sí? ¿Qué hicieron ellos? En el primer grupo animales con el tórax cerrado intacto en el segundo animales con el tórax cerrado pero con un yeso de cuerpo completo y en el tercer grupo pulmones extripados aislados. ¿Qué vieron ellos? Que los animales intactos se ventilaron a 15 a 30 a 45 centímetros de agua de PIB durante una hora y los otros grupos se colocaron en un sistema de percusión de pulmón aislado encontrando que la permeabilidad microvascular que tenían ahí pues obviamente la midieron por medio de la filtración capilar. ¿Qué encontraron ellos entonces? Que la limitación de ese volumen que se tenía de ese volumen inspiratorio por el yeso en el grupo C impidió que fuera aunque se ocurriera algún aumento significativo de ese coeficiente de filtración capilar que ellos estaban evaluando con los valores de PIB utilizados. ¿Qué concluyeron ellos entonces con esto? Que esos datos indicaban que la distensión del volumen del pulmón en lugar de una PIB alta producía más daño a microvascular en el pulmón del conejo inmaduro. ¿Sí? En el segundo artículo ¿Qué hicieron ellos ya? Entonces en el segundo artículo que les muestro ellos les muestran unos ejercicios que llaman el concepto de pulmón abierto que argumentaba que un enfoque de una ventilación priorizaba el mantenimiento del volumen pulmonar y esto iba a evitar la lesión pulmonar resultante por la tensión de cizallamiento que se iba a dar. ¿Cuál era el objetivo de ellos ahí? Querían caracterizar diferentes modos de ventilación mecánica que fuera controlada por presión o por volumen y con los efectos a corto plazo con el suministro de oxígeno dado que ellos daban. Eso lo hicieron en un autor experimental en el departamento de anestesorio de cuidados intensivos y utilizaron 15 lechones que estaban repartidos tras lavados broncarbulares que se le habían realizado a estos. ¿Sí? Como lo mencioné utilizaron estos tipos de ventilación mecánica y en lo que se refiere a la oxigenación de ellos no importaba de qué manera específica se producen las lesiones en las vías aéreas pero el transporte de oxígeno sí se veía afectado con estos tipos de ventilación. Entonces, ¿qué concluyeron ellos? Que cuando ellos optimizaban el estado circulatorio había que tener en cuenta también la influencia circulatoria de los diferentes modos de ventilación mecánica con presión positiva que se podían presentar en estos estudios. ¿Sí? Y ya, pues por último, ya a principios de la década 1990 entonces ya se empiezan a hacer que todos estos conocimientos y todos estos estudios empezaran a cobrar como mayor importancia por las observaciones que se habían dado y que dijeron un volumen de edad bajo puede mejorar pero no tuvieron en cuenta hasta ese momento la hipercarnia es concurrente o pues que aparecía secundario a ese uso de volúmenes tidales bajos. ¿Sí? Ya después de este estudio donde empiezan a utilizar ya la hipercarnia permisiva con la ventilación con volúmenes tidales bajos es a partir de estos estudios que ya empieza a aparecer entonces el estudio ARMA como una estrategia de protección pulmonar con volúmenes tidales bajos ¿Sí? Además de eso logrando presiones de meseta también más bajas y comparando obviamente esto con la ventilación mecánica tradicional que ellos traían que eran con volúmenes tidales elevados ¿Sí? Entonces acá después de estos estudios que surge el estudio ARMA y ya después de él empezamos a tener otros estudios que empezaron a ahondar un poco más sobre lo que se sabía hasta ese momento ¿Y qué decían ellos hasta el estudio ARMA? Que una presión de meseta inferior o igual a 30 centímetros de agua no identificaba a todos los pacientes con un riesgo de lesión pulmonar por ventilación mecánica pero entonces empezaron a ver que ya empezaron a aparecer otros conceptos de la ventilación mecánica que empezaban a tener gran importancia sobre eso ¿Sí? Entonces utilizaron en este estudio como estar dando referencia los índices que tenían normales para la ventilación pulmonar y también asociados pues guiados por tomografía computarizada y mirando los cambios asociados a la ventilación mecánica que se pudiera dar encontraron ellos entonces que los mejores valores que tenían para discriminar los índices morfológicos en este caso para mirar la ventilación mecánica perjudicial fue la presión plato mayor de 25 centímetros de agua y el índice de estrés mayor a 1.05 como se muestran en las gráficas estudiaron en base a la presión plato y en base al índice de estrés que se podía tener en ese momento entonces pues como lo digo utilizando las referencias de tomografía computarizada para esos índices morfológicos que habíamos mencionado tanto en el grupo de pacientes con entrenamiento como de validación se encontró que tanto la presión plato como el índice de estrés eran los mejores umbrales para identificar las ventilaciones patológicas que se podían dar en ese momento en los pacientes y ya empiezan entonces a aparecer otros estudios con estrategias de ventilación mecánica que empezaron a utilizar presiones más bajas en las vías respiratorias al final de la inspiración logrando unas presiones meseta diferentes también unos volúmenes corrientes bajos y unas presiones positivas al final de la inspiración más alta considerando estos tres grupos que podían mejorar la supervivencia de los pacientes con SREA como lo habíamos mencionado de acuerdo a los estudios que hemos ido dando antes entonces en este estudio ellos utilizaron una herramienta estadística conocida como un análisis de mediación multinivel y lo que querían era analizar datos individuales utilizaron en este estudio tres mil quinientos sesenta y dos pacientes con SREA que estaban inscritos en nueve ensayos aleatorizados que ellos habían aleatorizado previamente ¿cierto? examinaron entonces el driving preso como una variable independiente asociada con la supervivencia ¿qué encontraron ellos? que la valoración de ese driving fue la variable ventilatoria que mejor estratificó el riesgo en estos pacientes y que las disminuciones de la misma debido a los cambios que se aplicaban en la configuración del ventilador se asociaron con gran con gran equivalencia a una mayor supervivencia con unas P significativas lo que da un análisis estadísticamente significativo en estos pacientes ¿cómo lo podemos basar? ver acá utilizaron tres modelos de variables donde en el modelo 1 tomaron lo que era el ensayo clínico la edad el riesgo de muerte el pH de la FAFI en el modelo 2 incluyeron tanto las variables del modelo 1 como ya empezaron a utilizar el driving pressure y el volumen total y en el modelo 3 ya incluían variables del modelo 1 y además de eso y de driving empezaron a utilizar también la PIP y como vemos todos con una P significativamente estadística lo cual nos decía que en realidad sus pacientes pues con un driving pressure menor de 16 milímetros de agua se asoció a mayor supervivencia con una P francamente significativa finalmente ya empiezan a explorarse ya otros medios ¿cierto? y empiezan a ver el impacto biológico de la ventilación mecánica también en ese estudio lo que plantean es una hipótesis de que el volumen de utilidad bajo va a minimizar la lesión pulmonar inducida por el ventilador y que independientemente del grado de la potencia mecánica pues es el volumen de utilidad lo que va a mandar la parada en este caso ¿cierto? ¿qué hicieron ellos? 40 ratas que detuvieron ellos entonces recibieron un liposacario de Sherisha coli por vía intratraqueal y después de 24 horas vieron que 32 de las ratas que fueron asignadas aleatoriamente para recibir la ventilación mecánica con una combinación de diferentes variables con volumen de utilidad bajo y volumen de utilidad alto vieron que el factor de riesgo que resultaba era en alta y baja potencia que era lo que ellos no querían medir ¿sí? ¿qué encontraron ellos con este estudio entonces? que los pacientes que tenían SDRA leve experimental incluso a bajos volúmenes tidales la alta potencia mecánica promovió la lesión pulmonar inducida por el ventilador entonces ellos queriendo demostrar que el volumen tidal bajo era lo que más iba a marcar el desarrollo y la supervivencia de estos pacientes encontraron que la potencia mecánica el poder mecánico fue lo que empezó a cobrar gran importancia en los estudios de estos pacientes finalmente ellos también pues empiezan a ver que todos los procesos que tienen esos pacientes a nivel bioquímico por toda la cascada inflamatoria que se da por los cambios ventilatorios que se utilizan y por estos cambios de presión también afectaban y liberaban principalmente interleuquina 6 produciendo más daño en este tipo de pacientes finalmente ya pues el consenso que se tiene hasta el momento como vemos las estrategias globales hasta ahora para la ventilación mecánica de un paciente se resume en este artículo que es un estudio mexicano donde ellos dan tres pasos principales para resumir la ventilación mecánica de un paciente primero medir la talla del paciente para hacer un cálculo del peso predicho en el paciente el paso 2 es programar el modo asistido control por volumen además de eso se empieza a aplicar una pip inicial de 5 a 8 cm de agua con un volumen tiral bajo obviamente de acuerdo al peso predicho que se tiene en el paciente entre un volumen de 6 a 8 ml por kg y en el paso 3 se empieza a qué a tener en cuenta la presión meseta la presión de distensión y pues para qué para hacer una mecánica de protección alveolar logrando volúmenes menores o iguales a 13 cm de agua en estos pacientes si está mayor a 13 cm de agua pues ya se tiene que empezar a cambiar los parámetros que se van a evaluar en esos pacientes disminuyendo el volumen tiral optimizando la pip considera la posición prono o si no pues repetir nuevamente lo que estamos haciendo hasta este momento traté de resumirlo con esto porque me pareció didáctico y pues entendible cómo es la evolución hasta este momento de lo que tenemos en ventilación mecánica en los pacientes entonces ahora sí pues vamos a tratar el artículo que nos concierne en este momento un artículo publicado en mayo 4 del 2000 y como lo mencioné previamente fue llevado a la conferencia internacional en 1999 que fue pues lo que empezó a mandar pues los cambios de la ventilación mecánica a partir de ese punto la pregunta pico de este estudio entonces la población por los pacientes adultos ventilados mecánicamente que tuvieran síndrome de dificultad respiratoria aguda una lesión pulmonar aguda en ese momento la intervención era una ventilación con bajo volumen corriente con protocolo para limitar esas presiones de meseta y la siemia respiratoria por la hipercambia que se empezaba a producir el grupo control pues fue la ventilación el control que se utilizó acá fue la ventilación tradicional de mayor volumen tidal con un protocolo similar y como ya vimos previo al 2000 que fue la publicación de este artículo los volúmenes tradicionales y la ventilación mecánica usual era con volúmenes tidales elevados tenemos que tener en cuenta que esa intervención que era con ventilación de bajo volumen corriente pues era ellos lo empezaron a tratar con 6 mililitros por kilogramo de acuerdo al peso predicho que tuviera el paciente y la presión meseta ideal para ellos tenía que estar por menor o igual a 30 centímetros de agua y en el grupo control esa ventilación tradicional era de 12 mililitros por kilogramo y la presión meseta la toleraban hasta 50 centímetros de agua o menos ¿cuál era el objetivo de este estudio entonces? pues el objetivo de ellos era comparar la eficacia de estas dos estrategias de ventilación en la reducción de mortalidad y morbilidad en la lesión pulmonar aguda y en el síndrome de dificultad respiratoria aguda y ¿cómo definían ellos en ese momento el síndrome de dificultad respiratoria aguda? entonces lo definían que tuviera una relación PEA de una FAFI menor a 300 milímetros de mercurio que tuviera en las imágenes infiltrados pulmonares bilaterales y que no tuviera evidencia clínica de hipertensión auricular izquierda o si se podía medir en esos casos la presión de enclavamiento pulmonar que fuera menor de 18 mililitros de mercurio menor o igual a 18 milímetros de mercurio y pues ¿de dónde sacaron ellos esta definición? antes del 2000 esta era la definición que se daba pues de una de un síndrome de dificultad respiratoria aguda ¿cierto? como podemos ver la FAFI del límite era menor a 300 milímetros de mercurio teniendo en cuenta que pues obviamente también tenía que medirse la presión de enclavamiento pulmonar si se tenía para descartar la hipertensión hacia la izquierda y obviamente pues los hallazgos radiológicos que se tenían en ese momento como ya sabemos en el 2012 aparece pues el consenso de Berlín donde empiezan a ser un poco más específicos pues con la ventilación y la mecánica de estos pacientes respecto a lo que se iba a utilizar entonces ¿qué nos decía la definición de Berlín? pues que la cronología primero del tiempo que se formaba era un comienzo entre la semana de ocurrido o un daño conocido o síntomas respiratorios graves o nuevos que tuviera el paciente en ese momento en los estudios de imagen que tuvieron opacidades bilaterales que no fueron totalmente explicadas por derrame pleurales colapso lobular o pulmonar o que tuvieran nublos pulmonares asociados y que el origen del edema fuera por una insuficiencia respiratoria no explicada completamente por una insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos en ese momento y ya cambiaron los parámetros de la oxigenación en leve moderado y grave de acuerdo a los valores de la PAFI manteniendo obviamente una PIP o un CPAP por encima de 5 centímetros de agua ¿sí? de acuerdo a si era menor a entre 200 y 300 entre 100 y 200 o menor a 100 para definir ese paciente con SDRA y como ya sabemos pues finalmente esta es la nueva definición de SDRA donde pues ya vemos que en realidad como lo vimos previamente en la revisión del día de práctica clínica pues que ya fue bien explicado y acá empieza a aparecer no solamente la radiografía o la tomografía sino que el ultrasonido empieza a cobrar gran importancia en este tipo de pacientes la descripción general del estudio entonces pues es un estudio multicéntrico aleatorizado y controlado los pacientes con los reclutados en las UCI aproximadamente 24 hospitales que conformaban la red del síndrome de dificultad respiratoria aguda un estudio 2x2 combinado con tratamiento con ketoconazol pero esos estudios fueron publicados por separado el estudio original se llamó el CARMA y estaba diseñado para investigar la eficacia y seguridad del ketoconazol y pues obviamente los riesgos del manejo en el tratamiento de lesión pulmonar aguda y el síndrome de dificultad aspiratoria aguda sin embargo pues como vamos a desarrollarlo más adelante pues vamos a ver que esto se empezó a publicar por separado y pues dado que el grupo de ketoconazol mostró eficacia pues se tuvo que suspender el otro estudio y previamente pues el estudio ARMA también como lo mencionamos entonces pues había 24 hospitales que conformaban la red nacional del síndrome de dificultad respiratoria aguda pero empezaron a hacer unos ensayos pilotos en 10 hospitales asociados a unas universidades en los Estados Unidos los pacientes se reclutaron desde marzo de 1996 a marzo de 1999 y esos estudios esos ensayos pilotos se hicieron en dos ciudades principalmente en Utah y en Baltimore fueron 861 pacientes en total que se inscribieron para pues la lealatrización de estos pacientes en el ensayo inicialmente se inscribieron 52 pacientes en 8 unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Baltimore ¿cierto? fueron en 4 hospitales de esta ciudad y en las 8 unidades de cuidados intensivos donde se empezaron a utilizar en este ensayo entonces los pacientes fueron reclutados en las primeras 24 horas después del cumplimiento del último criterio de inclusión que ya les vamos a ver y daban lugar a una ventilación mecánica tradicional o de bajo volumen pues en fases que estuvieron relativamente tempranas al SREA todos los pacientes recibieron una ventilación que era controlada por volumen en los modos de asistencia controlada o ventilación mecánica sincronizada y la frecuencia del ventilador se ajustó hasta un máximo de 30 respiraciones por minuto en ambos grupos para poder alcanzar que la presión arterial de CO2 se mantuviera entre 30 y 45 si era posible porque como ya lo habíamos visto pues se producen hipercambias en estos pacientes con volúmenes tiales bajos los pacientes se asignaron a la ventilación tradicional recibiendo un volumen inicial de 10 a 12 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal y se ajustó solamente si era necesario para mantener una presión alberar al final de la inspiración antes de la presión meseta menor o igual a 50 centímetros de agua eso en el grupo de ventilación tradicional y en el grupo de ventilación de bajo volumen el volumen tial inicial fue de 8 mililitros por kilogramo de peso corporal ideal y se empezaba a reducir 0.5 mililitros por kilogramo hasta que la presión meseta fuera menor o igual a 30 centímetros de agua la relación de inspiración se trató de mantener entre 1 a 1 sin embargo en ocasiones se tuvo que llevar hasta un límite estolerado de 1 a 3 pues por las hipercambias y los cambios de acidosis que se presentaban en estos pacientes tanto en los grupos tradicionales como en los de bajo volumen lo que fue la velocidad del patrón del grupo inspiratorio se ajustaron para mantener esa relación de inspiración menor a 1 a 1 si se toleraba los objetivos de oxigenación fueron los mismos que se mantuvieron la presión lateral de oxígeno entre 55 y 75 y una saturación de oxígeno entre 86 y 95 además de eso esos rangos de oxigenación se mantuvieron en ese objetivo utilizando la misma secuencia de combinaciones que se daba con PIB y FIO2 aplicada como más adelante lo vamos a ver y en ambos grupos se permitió la administración de bicarbonato si el pH era menor a 7.3 y era obligatorio colocarlo si el pH era menor a 7.2 en estos casos como podemos ver entonces en estos grupos de las primeras pacientes que se autorizaron en los hospitales de Baltimore vieron que la presión MZ con el volumen tradicional mantenía volúmenes entre 30 y 35 siempre fueron más elevados pero cuando utilizaron volúmenes diales bajos esa presión MZ se pudo controlar de mejor manera y siempre era menor o igual a 30 centímetros de agua como podemos ver la relación de la presión arterial de CO2 inicialmente con volúmenes diales bajos se elevó hasta los primeros 5 días sin embargo después de esos primeros 5 días logró unos valores muy similares al grupo con ventilación tradicional y en el pH arterial en realidad no se lograron no se vieron grandes cambios respecto a la ventilación tradicional o con volúmenes bajos en este momento ya en el grupo de Utah se llevó a cabo pues con los mismos sistemas que estaban en un sistema de computadora y proporcionar herramientas de apoyo para la toma de decisiones de adquisición de datos de estos pacientes muchos de los pacientes que llegaron a estas unidades de cuidado intensivos en Utah fueron remitidos de centros cercanos y entonces obviamente ellos especifican también dentro del protocolo pues las mismas metas que tenían en la ventilación y que esos pacientes tenían que ingresar en un mínimo de 24 horas después de empezar la ventilación mecánica invasiva desde el sitio de remisión por lo tanto pues el ensayo también va a incluir pacientes que están en fase tardía como en fase temprana y pues en este en este ensayo en este primer ensayo piloto en Utah fueron 38 pacientes inscritos fueron los mismos parámetros los que se utilizaron tratando de tener una estrategia de volumen tidal bajo y alto con los mismos volúmenes corrientes y logrando las mismas presiones mesetas que se tenían y el volumen de la estrategia de alto volumen tidal hasta un 45 o 50 centímetros de agua ya sabemos entonces que este es un tipo de estudio pues es un ensayo controlado aleatorizado y como ya sabemos pues en estos ensayos en este tipo de ensayos clínicos tenemos una población en estudio tenemos un número de participantes y vamos a comparar varias cosas primero población segundo los efectos comparamos la información y acá es importante el cegamiento que se tiene que tener con estos pacientes y comparamos los análisis que se hacen después de haber realizado pues todo el estudio ¿cierto? y como vemos en la pirámide pues de los tipos de estudios que tenemos pues ocupa un lugar alto por lo cual es un estudio un tipo de estudio que es confiable para nosotros tener la información adecuada la financiación y los alineamientos éticos pues de acuerdo a la financiación fue respaldado por múltiples contratos que se hicieron con el instituto Naciones del Corazón pulmones y sangres en Estados Unidos y además de eso pues en cuanto a los alineamientos éticos todo el protocolo fue avalado por la junta de revisión institucional de cada hospital y cada hospital tenía un consentimiento informado de los pacientes o los sustitutos pues el familiar a cargo en todos los hospitales excepto en uno donde se renunció a este requisito pues por la severidad del paciente que tenía en ese momento y que no había acompañamiento en ese caso en cuanto al tamaño de la muestra cada uno de los 10 centros que componían esa red de SRA proporcionaron documentos de que al menos 100 pacientes con SRA al año y el potencial para poder inscribir al menos 40 pacientes al año en estudios multicéntricos que tuvieran que tener pacientes con SRA y o sepsis en este caso ellos querían a través de esos años que hicieron el reclutamiento de los pacientes lograr por lo menos una muestra de mil pacientes pero que lograron una muestra significativa de 861 pacientes se realizaron cuatro análisis intermedios con un análisis final a los 200 400 600 800 y mil pacientes que pues se tuvo que parar antes como ya lo vamos a ver y con este diseño que ellos formaron alcanzaron una potencia del 87% para mostrar una diferencia del 10% en la tasa de mortalidad con un nivel de significancia de ambos lados que tenían en los grupos que se están fundando ¿cuáles eran los criterios de inclusión entonces? pues entonces que la relación de depresión arterial de oxígeno y infracción inspirada tenía que ser menor o igual a 300 y como el hospital de Salt Lake City en la ciudad de Utah tenía una diferencia de altitud ellos tuvieron que ajustar estos niveles de PAFI para la altura del hospital en el que se encontraban en ese momento además de eso los infiltrados bilaterales compatibles con edema pulmonar en la radiografía y que esos infiltrados podían ser parchados difusos, homogéneos o asimétricos también obviamente que el paciente tuviera necesidad de ventilación con presión positiva mediante un tubo endotraqueal y además de eso que no existiera evidencia clínica de hipertensión auricular izquierda y si se podía medir la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar que fuera menor o igual a 18 milímetros de mercurio y aclararon que los criterios 1 y 3 deberían darse juntos en un intervalo de 24 horas para que ese paciente pudiera ser inscrito los criterios de exclusión fueron variables entonces pues los clínicos que atendían al paciente lo estaban de acuerdo con un uso de la ventilación mecánica y eso fue un criterio pues que en realidad llamó mucho la atención porque en realidad lo ponen como con un cegamiento doble pero pues por esto lo dejaron como un cegamiento simple dado que los médicos pueden intervenir en realidad sobre la decisión de estos pacientes yo fuera menor de 18 años que estuviera participando en otros ensayos clínicos en un tiempo menor a 30 días que hubieran pasado más de 36 horas desde el cumplimiento de los criterios de inclusión que tuvieron una enfermedad neuromuscular que afectara la capacidad para ventilar adecuadamente al paciente como fueran las lesiones medulares las claves de la lateral aniotrófica las pacientes en embarazo la enfermedad respiratoria crónica grave también la excluyeron en estos casos porque podía afectar la capacidad para ventilar de forma espontánea a estos pacientes también la enfermedad hepática crónica grave que no se hubiera comprometido un soporte completo es decir que ese paciente no quisiera pues un avance completo en la reanimación total del paciente pacientes pacientes trasplantados de pulmón y de médula ósea que tuvieran enfermedad maligno o alguna otra condición irreversible y que su mortalidad estimada en 6 meses fuera mayor al 50% pacientes con quemaduras mayor al 30% de la superficie corporal pacientes con obesidad mórbida que lo midieron que tuvieran más de un kilogramo por centímetro de peso corporal pues por la talla del paciente o pacientes que tuvieran traumatismos cranoencefálicos y que tuvieran una presión intracrania elevada pues dado que eso obviamente contraindicaría pues el percrania que se podía producir en los pacientes ya entonces ellos empiezan a presentar pues los parámetros ventilatorios que utilizaron los parámetros del ventilador que empiezan a utilizar y como vemos pues entonces está el grupo de volumen tida al tradicional y el grupo de volumen tida al bajo con volúmenes de 12 en el volumen de alto y de 16 en el volumen de bajo la presión meseta una máxima menor o igual a 50 en el grupo de volumen tida al elevado y volúmenes tida al bajo lo máximo que toleraron fue una presión menor o igual a 30 centímetros de agua como podemos ver esas la relación de respiración y expiración se mantuvieron sobre una relación 1 a 1 o a 1 a 3 de acuerdo a la hipercambia que empezara a presentar ese paciente y la oxigenación total del paciente la manejaron de acuerdo a la relación de FIO y la PIP que tuviera ese paciente en ese momento el resultado primero había que tener en cuenta que el peso predicho del paciente lo calcularon fue en los pacientes masculinos con la fórmula que se muestra y en las pacientes femeninas con los parámetros que se están evidenciando en pantalla el resultado primario que ellos querían ver eran dos medidas en el resultado primario el porcentaje de pacientes vivos con respiración no asistida al alto hospitalario y el número de días de respiración no asistida como la definieron ellos entonces el número de días transcurridos desde el inicio de la respiración no asistida hasta el día 28 después de la laterociación que se daba en el paciente y se suponía que el paciente sobrevivía al menos 48 horas consecutivas después de haber iniciado la respiración no asistida y los criterios de evaluación secundaria esos resultados secundarios que se tuvieran en cuenta entonces fue el porcentaje de pacientes que lograban una respiración no asistida el número de días sin ingreso a la unidad de cuenta de los 28 días de la inscripción el número de días sin fallo orgánico a los 28 días el número de días después de haber cumplido por primera de los criterios inicio del destete medidos a los 28 días de la inscripción del paciente los números de días de lograr inicialmente la ventilación no asistida y lo median también a los 28 días después de la inscripción la incidencia de varotrauma que lo definían entonces como neumotoras neumatoceles mayores a 2 centímetros de diámetro o neumomediacino que presentara el paciente y la mortalidad y los días de respiración no asistida en pacientes con Pafis que tuvieran al inicio valores menores de 200 las características del IEM de los pacientes que valoran en este caso pues en realidad fue una población bastante homogénea en el grupo de volumentidad bajo fueron 432 y los de volumentidad tradicional 429 como vemos una edad con una media muy similar unos pacientes de sexo femenino también con una media muy similar como vemos el Apache Score que lo resenaba obviamente con la mortalidad de ese paciente también era muy similar y como podemos ver pues obviamente la Pafi que tenía el paciente cuando se ingresaba y se inscribía a ese paciente que fuera menor a 200 también fue muy similar en ambos grupos y como podemos ver la lesión pulmonar que llevaba el SDRA también era muy similar en ambos grupos tratados en estos casos por lo cual pues esas características iniciales de esos 860.000 pacientes que se inscribieron fueron similares obviamente pues no no sacando de acá la ventilación por minuto que fue pues un poco mayor en el grupo tratado con volúmenes tidales más bajos ¿qué nos mostraron ellos entonces? entonces acá empezamos a analizar porque ellos hicieron un seguimiento en ciertas horas de la mañana de 6 a 10 de la mañana en el día 1, 3 y 7 y después continuaron en ciertos días pues para poder verificar esos cambios en los parámetros ventilatorios del paciente y cómo iban a tratarlos en realidad a ellos ¿qué vieron entonces ellos? primero que el volumen tidal pues en realidad entonces obviamente pues en el grupo de volumen tidal bajo pues se logró pues mantener esos volúmenes tidales en una media de 6 tanto en el día 1, 3 y 7 como lo podemos ver en la gráfica y podemos ver pues que los volúmenes de volúmenes tidales tradicionales que utilizaban pues se mantuvieron sobre 11 y 12 ¿qué podemos ver también entonces? que los valores de la FAFI ¿sí? en los días 1 y 3 en el grupo de volumen tidal bajo fue menor sin embargo ya en el día 7 y a partir de este empezaron a ser similares incluso mayores en el grupo de volumen tidal bajo respecto al grupo de ventilación tradicional que podemos ver también que la FIO que se utilizó y la PIN que se utilizó en ambos grupos pues siempre fue mayor en el grupo de volumen tidal bajo respecto al grupo de volumen tradicional que se utilizaba y también podemos tener énfasis en que los pacientes que se recurre y que la presión arterial de CO2 en los pacientes que se utilizaron con volúmenes tidales bajos pues siempre fue mayor en este grupo de pacientes y el pH que se vio en ambos grupos de pacientes en el día 1 y 3 siempre fue menor en el grupo de volumen tidal bajo y como habíamos visto inicialmente en las gráficas que les mostré del grupo de Baltimore pues ya después del quinto día se empezó a nivelar en realidad ese nivel de pH siendo muy similar en ambos grupos los análisis estadísticos que utilizaron ellos entonces como fue un diseño factorial de 2x2 que compararon esos volúmenes tidales entonces lo que hicieron ellos fue empezar a utilizar métodos de Kaplan y de la cura de Blicox para poder hacer el estudio estadístico de estos pacientes y cabe aclarar que ellos no quisieron hacer la corrección de Bob Ferroni para corregir el hecho que habían dos medidas de eficacia en estos estudios ¿por qué? porque ellos quisieron analizar dos cosas grandes la supervivencia de los dos grupos mediante unas pruebas basadas en la estimación de Kaplan-Meyer a los 180 días y la medida de eficacia que se utiliza para controlar el tamaño de la muestra y elaborar esos límites provisionales de la parada que se vio en el estudio en el que estamos tratando y la segunda medida de eficacia que utilizaron ellos fue el número de días de respiración no asistida y obviamente pues está diseñado para examinar esas diferencias en tiempo de recuperación de la insuficiencia respiratoria aguda que además de eso iba a reflejar costos y morbilidad en este grupo de pacientes que se iba a tratar ¿qué podemos ver nosotros entonces? pues cuando nos muestran los resultados ellos los dividen en dos grupos como podemos ver la línea continua y la puntuada mínima para volumen tida al bajo y las líneas inferiores para los volúmenes tidares elevados como podemos ver tanto para supervivencia para acá y para estete del ventilador fueron mejores los resultados en el grupo de volumen tida al bajo y también evaluaron la mortalidad en los dos grupos de pacientes que se utilizaron con volúmenes tidares bajos y tradicionales siguiendo pues el rango intercuartílico que se tenía y como podemos ver en la gráfica en estas barras pues vemos que obviamente el grupo de volumen tida al bajo tuvo menor mortalidad en esos rangos intercuartílicos que son los que nos interesan a nosotros que son los iniciales por último ellos nos presentan entonces unos resultados grandes y es por esto pues que en realidad se detiene el ensayo antes de tiempo dado que como podemos ver pues el número de días que tenían los pacientes libres del ventilador a los primeros 28 días pues fue mayor en el grupo que recibía volumen tida al bajo con una fe significativa además de eso los pacientes sin fallo multiorgánico también fue mayor en el grupo de volumen tida al bajo que respecto al grupo de volumen tradicional y además de eso podemos ver que el número de días desde el destete del ventilador hasta que se fuera para la casa también de la reacción de la muerte de los pacientes desde el destete hasta su egreso era menor en el grupo de volumen estidales bajos todos con una fe significativamente estadística además de eso como lo habíamos mencionado ellos también quisieron evaluar la interleuquina 6 y lo evaluaron en los primeros días de ventilación de esos pacientes y también vieron con una significancia estadística que los pacientes que recibían volumen estidales bajos tenían mayor resolución y menores valores de interleuquina 6 en los pacientes que recibían ese tipo de volumen bajo respecto al tradicional es por eso que el 11 de marzo de 1999 el comité de control de datos y seguridad recomendó que los pacientes que no fueran que los pacientes no fueran asignados aleatoriamente al grupo de volumen tradicional dado que encontraron que una mortalidad estimada de 30.4 pacientes en los 422 pacientes del brazo de un entidad bajo frente a una mortalidad de 39.8 respecto a los que se recibieron por volumen estidales elevados además de eso pues como la mortalidad superó el límite predeterminado entonces pues decidieron interrumpir el estudio dado la significancia estadística que tuvo y que vieron en este estudio y por eso fue que se llevó al Consejo Internacional en ese mismo año ¿qué fortalezas vemos entonces en este estudio? pues que la metodología que utilizaron estuvo bien diseñada para la pregunta clínica que querían resolver pues mirando principalmente la supervivencia en estos pacientes y además de eso a pesar de que ellos querían lograr una muestra de mil pacientes se encontró que con los 861 pacientes se tuvo que detener el estudio porque tuvo una potencia adecuada para detectar esas pequeñas diferencias del resultado primario que quisieron evaluar ellos en las debilidades en las debilidades pues en realidad pues como ensayo clínico secuencial grupal obviamente esto va a favorecer estadísticamente un resultado positivo en el grupo de intervención que se está llevando a cabo y como lo había mencionado pues no es ciego no es totalmente ciego porque el médico era consciente de la asignación y obviamente podía intervenir sobre si ese paciente podía ir a una ventilación mecánica lo único que no a lo que fue ciego es que no tuvieron una aparente diferencia en la atención brindada a excepción del nivel de la PIP que se tenía en ese paciente y la pequeña diferencia entre los grupos en el nivel de la PIP pues obviamente puede favorecer el grupo de la intervención por la revisión de la literatura que tuvimos al inicio de la revisión de la PIP ¿qué conclusiones tengo entonces para la revisión de este artículo? Primero pues que este protocolo obviamente de utilizar volumetidades más bajos fue claramente indicado desde el año 2000 para las pacientes con lesión pulmonar aguda y SDRA y pasaron por lo menos 15 años para darse cuenta que no solamente era bueno para ese tipo de pacientes sino para la ventilación mecánica en general como lo mencionamos tuvo un buen diseño del estudio y además de eso pues el impacto que generó en la ventilación y el manejo de los pacientes con SDRA además de que se utilizaron volúmenes diales bajos y de que demostraron que eran beneficiosos y no la supervivencia de estos pacientes también demostró que las presiones de meseta altas no convencionales eran perjudiciales para el paciente y a la actualidad el manejo de los pacientes con SDRA se basa en estos parámetros ventilatorios que vimos pero pues como ya revisamos en el consenso de SDRA que salió va a ser también la pronación y la parálisis de este tipo de pacientes y pues el análisis case para el estudio del ensayo multicéntrico aleatorizado pues entonces se orienta al ensayo a una pregunta claramente definida si lo hace el estudio fue diseñado metodólicamente y tuvo una se desenvolvió de manera adecuada para la pregunta que tenían ellos cuál es aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos si fue una asignación aleatoria como lo mencionamos en el desarrollo del artículo fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él se consideraron todos los pacientes y pues por eso también los resultados benéficos que se vieron con la inauguración de la terapia de volumbre estriales bajos se mantuvo el cegamiento a los pacientes a los pacientes sí más no a los médicos como lo aclaramos previamente fueron similares los grupos al comienzo del ensayo vimos que las características demográficas que tenían los pacientes eran muy similares y pues que obviamente esto está pues obviamente evidenciado en los resultados que nos muestran al margen de la intervención en el estudio los grupos fueron tratados de igual modo pues obviamente no un grupo fue tratado con volúmenes estriales tradicionales y el grupo de intervención fue tratado con volúmenes estriales bajos es muy grande el efecto del tratamiento pues como vemos a partir del año 2000 cambia completamente la manera de ventilar un paciente con SRA o una lesión pulmonar aguda entonces pues obviamente tuvo gran importancia este ensayo clínico la precisión de este efecto cual fue como vimos pues todas las pesas significativas y como vimos en los resultados nos muestran los tres valores de confianza del 95% se pueden aplicar esos resultados en el medio de la población local pues se pueden aplicar incluso ya no habido estudios donde se ha tratado de manejar esos volúmenes estriales bajos pero ya enfocados a otros manejos como es el manejo de la PIP y pues está el estudio el estudio ART donde se utilizó cambios en los valores de la PIP y se utilizó casi todos los países sudamericanos sin lograr pues grandes diferencias o grandes resultados pero pues sí puede ser aplicable se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica no como vimos pues en realidad el varotrauma en realidad no tuvo una gran significancia estadística entonces no fue considerado en este momento en este estudio pero pues como vimos lo que fue la interleuquina 6 la supervivencia del resto de intervenciones pues tuvieron una significancia y los beneficios que se obtuvieron en el ensayo justificaron los riesgos y los costos totalmente pues volvemos a recalcar la importancia que tuvo este estudio pues para el manejo en realidad de la ventilación mecánica en los pacientes con SREA y como lo mencioné pues después para el manejo global de los pacientes que tengan que se han sometido esa ventilación mecánica en estos estudios esto era lo que traía para hoy muchas gracias a todos quedo atento a los comentarios o preguntas que se tengan respecto las preguntas de la voz nuestras Gracias.